Ya se ve mi amor, allá por el horizonte, cruzando el río por la pradera viene cantando, en esta canción sus ojos se ven brillando, se ven brillando porque ese tiempo me está esperando, en el agua clara cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada, en el agua clara cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada, y a bailar se ha dicho con pared, pero con la tigera de Oregón Sonora viejo, Ya se ve mi amor, allá por el horizonte, cruzando el río por la pradera viene cantando, en esta canción sus ojos se ven brillando, se ven brillando porque ese tiempo me está esperando, en el agua clara cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hacia la arena dorada, En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada